¿Qué onda, Doug? Hola, Bill. ¿Cómo estás, viejo? Gusto en verte, viejo. En el mundo de los autos, siempre está bueno que vuelva un cliente. Hace unos años trabajamos en la GMS del 48 de Doug. Gusto en verte, viejo. ¿Qué quieres hacerle a tu máquina? No, no le haremos nada a la camioneta. Nos enfocaremos en lo más importante para mí, el Polaris de mi nieta. ¿Ese? Este. Ay, viejo, por favor. En serio, quizá no parezca un Polaris, pero te aseguro que lo era. Su casa estuvo expuesta a un tornado el domingo de Pascuas, un tornado F4 al sur de Mississippi. Perdieron todo, perdieron la casa, todo lo que tenían. Perdió todos sus juguetes, su ropa y hasta su Polaris. Y fue lo que más le importó recuperar cuando volvió a su casa luego del tornado. Así que tenemos que repararlo. El tornado azotó la casa de mi hija que estaba con mis tres nietos allí. Mi esposa y yo nos moríamos de miedo. Estábamos en Houston y nos llamó justo antes de que ocurriera. A los 15 o 20 minutos nos llamó y nos dijo que estaban todos bien. Nos asustamos mucho. Cuando todo terminó, volvió a buscar su vehículo. Estaba a más de 200 metros de su casa y debe haber dado un par de trompos. Pasaron por muchas cosas este año. Este Polaris es muy importante para nosotros. Trabajamos con muchos, muchos, muchos vehículos en diferentes tareas de modificación. Pero nunca, nunca trabajamos con uno que haya sido víctima de un tornado. No tengo muchas esperanzas por este pequeño, pero veremos qué podemos hacer. Lo primero que haremos será bajarlo de tu camioneta y ver qué se puede hacer. Hay que enderezarle el chasis y probablemente tendrá problemas ahí abajo. Pero además hay que cambiarle la carrocería y ver si los componentes están bien posicionados. En vez de simplemente cambiarle la jaula de seguridad, le podemos hacer una con estilo. Que no solo la mantenga a salvo, sino que también sea estética. Por supuesto. Lo ama y luego de pasar por tus manos quedará mucho mejor, Bill. Sí, va a quedar espléndido. Es un proyecto muy inusual para nosotros, pero vivimos cerca del Golfo y conocemos el poder de esas tormentas. Ya sabes que estamos aquí para todo lo que podamos hacer por ti y por tu nieta, viejo. Muchas gracias, Bill. Lo sé, por eso vine a verte. En otra situación, rechazaría un proyecto de estas características, pero lo trajo un amigo mío y me contó una situación que me llegó al corazón. Así que no tengo más opción que tenderle una mano. Lo examiné y estuvo en una tormenta muy fuerte. El acero quedó totalmente retorcido y quebrado. Es un vehículo hecho para el maltrato, para dar trompos, pero es una demostración del poder que tiene el viento. Me alegra saber que nadie salió herido. Lo llevaré al taller y todo el mundo me preguntará, ¿qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Pero cuando escuchen su historia y sepan para quién es, querrán ayudar también. Era hora de que entrara un proyecto pequeño. Sí. ¿Qué le pasó? Parece que le saltaron encima. Viejo, estuvo en un tornado. Esto lo hizo el viento. Lo arrastró dos cuadras. Es la nieta de Dog. Simplemente lo adora. Es su objeto favorito en el mundo. Y perdieron la casa, perdieron... todo. Así que tenemos que traerlo de vuelta a la vida. Lo que quiero es que lo metamos al taller. Así está en una superficie plana. Y le saquemos todo el plástico para que podamos ver qué se curvó y qué quedó sano. Cuando le quitemos la carrocería lo podremos ver bien. Claro. Me intimida un poco, pero no es nada que no podamos manejar. Una vez que tengamos todo enderezado, le pondremos plásticos nuevos para choques trasero y delantero. Tim probablemente querrá forrar la carrocería para que no sea... Igual a la de todos. Exacto. Ya que lo arreglaremos, hagamos algo especial. Le colocaremos puertas, así podemos deshacernos de esa red plástica. Contribuye con la seguridad, pero no tanto como unas buenas puertas. Y terminémoslo con un juego de luces. Y tiene parlantes, pero pondremos mejores. Una vez que terminemos con la parte inferior, podremos pasar a la superior, donde le haremos una buena caula. Algo único en el mundo y alargaremos el techo. Será más fuerte y más agresivo. Será bueno devolvérselo reparado y que pueda disfrutarlo de nuevo. Se sentirá como en Navidad. Está bueno ser parte de algo así, ¿no? Claro. Y Doug será el abuelo del año. Que me adopte, quiero ser su nieto. Keegan y Joey desarmarán el vehículo para que podamos examinar el chasis. Keegan, ¿tuviste uno de estos cuando eras niño? Ah, uno así no, pero tuve uno más pequeño, un 4x4 miniatura. ¿Uno pequeño? Sí, salí a dar un paseo cada tanto. ¿Puedes? Sí. ¿Listo de este lado? Listo para subir. ¿Listo para subir? ¿Listo para subir? Listo de este lado. ¿Listo para subir? Gracias por ver el video